Hola a todos. Espero que disfruten mi cuento nuevo, Dos Hermanos. La primera vez que me di cuenta que las personas esperaban que yo fuera igual que mi hermano fue a los 7 años. Estábamos tomando clases de matemáticas particulares durante el verano. Cuando nos entregaron las calificaciones, yo había sacado un 6.8. No era tan mal, pero mi hermano, por otro lado, había sacado un excelente 9.5. Cuando corregí el examen de tu hermano, pensé que tú saldrías igual de bien, Marco. Trate de ser un poco más como él, me dijo la profesora, entregándome el examen. Ese día, mi hermano y yo caminamos a casa, hablando y riendo todo el camino. Yo había olvidado aquel comentario que, en el momento, me hizo sentir mal. Pero, al llegar a casa, volví a recordar. Los nervios se apoderaron de mí cuando mi madre dijo, ¿Cómo les fue hoy? ¡Saqué 9.5! Dijo José, alegre, sacando rápidamente su examen de su mochila. ¡Excelente, como siempre, hijo! Dijo mi padre con una enorme sonrisa. ¿Y tú, Marco? Dijo mi madre, feliz, creyendo que me había ido igual de bien. No me fue tan bien, dije, bajando la cabeza y mostrando mi hoja con el 6.8 marcado en rojo. Aunque no vi a mi madre, escuché su suspiro y sentí como sus hombros se cayeron de la decepción. No es una mala calificación, Marco. Solo debes estudiar un poco más. José estudia bastante. Podrías estudiar junto a él, dijo mi madre, tratando de sonar alegre. Ya será tu turno de sacar un 10, dijo mi padre, mientras aún abrazaba a José. Yo asentí con la cabeza y no dije nada. Mi hermano iba dos años más adelantado que yo en el colegio, pero sus notas y las mías eran muy diferentes, incluso comparándolas con sus notas cuando él tenía mi edad. Hasta ese momento, yo no le había prestado atención a la diferencia entre nosotros. Pero ahora que había entrado a segundo grado de primaria, era obvio cómo los profesores me comparaban con su maravilloso exalumno José. Entre él y yo, nunca hubo problemas importantes, aparte de una que otra pelea o discusión por quién tendría el control remoto de la televisión o quién decidiría qué cenar el sábado. Aunque José y yo sabíamos de las comparaciones, ninguno decía nada, o al menos no demasiado. José sabía que cualquier intento de consolarme solo me iba a hacer sentir peor. Y yo tampoco quería hacerle sentir mal, tan solo porque yo no podía seguirle el paso. Recuerdo cuando entré a la preparatoria. Mi hermano ya estaba en su último año. Yo sabía que iban a empezar de nuevo las comparaciones. Los profesores se decepcionarían del hermanito menor. Pero hasta ese momento, solo los adultos habían señalado nuestras diferencias. Fue en este año de preparatoria cuando me di cuenta que los estudiantes también iban a empezar a compararme. Mini José, me decían varios alumnos. La mayoría ni siquiera conocía mi verdadero nombre. Hasta muchos profesores me comenzaron a llamar José, creyendo que ese realmente era mi nombre. Pero no hubiera sido tan malo si solo de confusión de nombres se tratara. Los comentarios aumentaron y se hicieron cada vez más directos. La inteligencia se la llevó José y no le dejó nada a Mini José, decían mis compañeros cuando se enteraron de que me habían rechazado de varios clubs por no cumplir con los requisitos. Y era cierto, me habían rechazado del club de física, matemáticas y lengua. En casa, las cosas no eran tan intensas, pero la mirada de mi madre al ver mis calificaciones siempre era la misma. Recibía la boleta de José con entusiasmo, pero cuando llegaba yo, la sonrisa se le iba y tardaba unos segundos en abrir la mía, como si se preparara para decepcionarse de nuevo. Mientras que mi hermano era bueno en casi todo lo que intentara en clase, yo me dediqué a tocar mi pequeño teclado eléctrico en casa. Cada vez me encerraba un poco más en mi mundo. Desde que cumplí 15 años, la música se convirtió en mi refugio donde nadie podía atacarme y donde José no iba a superarme, al menos no hasta que lo intentara. El único que conocía la importancia de la música para mí era él. Él siempre escuchaba mis canciones y me animaba a continuar. Cuando terminé la secundaria, me postulé en una academia de música y José se fue a estudiar ingeniería. Por supuesto, mis padres me miraron con mala cara. No podían creer lo que yo estaba haciendo con mi vida. Música, eso no te dará ni para comer, dijo mi padre cuando me estaba yendo a mi primer día en la academia. Pero en este nuevo lugar, por fin me sentí totalmente libre. Nadie conocía a José y mejor aún, a nadie le importaba si yo sabía de matemáticas o química. Lo único que importaba era la música y en eso definitivamente yo era uno de los mejores. Por primera vez, no estaba en las sombras, sino que estaba justo bajo el reflector. Durante mis tres años en la academia, dominé tanto el piano como el violín. Posteriormente, recibí una beca para estudiar en Nueva York. Fue entonces cuando mis padres me vieron con otros ojos. Me vieron como la persona distinta que siempre he sido. Alguien que no podía ser como su hermano porque no era su hermano. José se graduó y se convirtió en un ingeniero muy exitoso. Y yo he encontrado la fama en la industria de la música, tocando en orquestas de todo el mundo. Son dos caminos completamente diferentes que no han cambiado quienes siempre hemos sido. Dos hermanos. Gracias por ver, chicos. Recuerden que pueden download esta historia y su traducción desde el link que dejaré abajo. Feliz estudiado y verlos pronto. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!